Tango negro, tango negro, te fuiste sin avisar Los gringos fueron cambiando tu manejo de bailar Tango negro, tango negro, el ángel se fue por mal Se acabaron los que andorbes en el bar Más tarde fueron saliendo en compás de canola Pero el rito se fue perdiendo al morir, se va a traslar Bandica como por si viva, repite en el compás Los toques de su salón, por los votos, por los votos, cha cha Bandica como por si viva, repite en el compás Los toques de su salón, por los votos, por los votos, cha cha Bandica como por si viva, repite en el compás Tango negro, tango negro, tan bonito, la cosa se puso para no Y por si viva, repite en el compás de canola Y yo, en el compás de canola, a la vez se acogió De tu lluvia, repite en el compás de canola, a la vez se muestra Y yo, en el compás de canola, a la vez se marchó Y yo, en el compás de canola, a la vez se desvide ¡Gracias! 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 ¡Gracias!